Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un día importante para el canal, hoy tenemos que hablar. Hoy han habilitado las membresías del canal, somos parte ahora del programa de partners de YouTube. Esto es muy importante para lo que sigue de ahora en adelante en esta comunidad. Vamos a tener acceso a diferentes beneficios por ser parte de nuestra comunidad. Por acá voy a dejarles una pequeña overview de cómo pueden formar parte del canal. Simplemente dándole clic a la sección de unirse o unirme. Van a poder ver esta sección de miembros donde van a ver los diferentes beneficios, los diferentes tiers que tenemos dentro de nuestra comunidad. Vamos a tener cuatro niveles, nivel junior, nivel mid-level, nivel senior y el nivel master developer. Estos niveles van a tener diferentes beneficios, como podemos ver ahora. Vamos a tener un tier inicial, el cual va a ser el junior developer, donde van a tener acceso a las insignias de fidelización como parte del canal. Y algunos emojis personalizados, tanto como de la comunidad de Reacted Bootcamp, React Native, Expo y en este caso es Reanimate. Vamos a ir añadiendo más emojis personalizados para que puedan utilizarlo ya sea tanto en los directos como en los comentarios de YouTube. Estos se van a poder ir aumentando según la cantidad de miembros que nosotros tengamos. Así que esto va a ser parte de los beneficios por pertenecer a la comunidad. Esto les va a dar prioridad a ustedes sobre algunos estados y actualizaciones dentro de la comunidad, mensajes personalizados de la comunidad. Y también van a tener prioridad a la hora de responder los comentarios que ustedes coloquen dentro de los videos o ya sea dentro de la misma comunidad también. Luego tenemos el segundo tier, que es el tier de mid-level, el cual ya tiene algunos beneficios más interesantes. Por supuesto el precio es un poco mayor, en el cual vamos a tener la posibilidad de tener acceso a todo lo anterior, más acceso anticipado a nuevos videos, menciones de los miembros en cada uno de los videos. A partir de ahora, cada vez que publiquemos un video dentro del canal, ya vamos a hablar un poco de la frecuencia de publicación de estos videos o de los nuevos videos dentro del canal. Gracias a que ahora estamos monetizando o vamos a empezar a monetizar el canal, vamos a tener una frecuencia más constante con respecto tanto a los directos como a los videos que vamos a ir haciendo y subiendo al canal. Vamos a hacer una mención a cada uno de los miembros en cada uno de los videos al finalizarlo. Luego vamos a tener en este caso un chat en directo exclusivo para miembros, para que puedan ustedes compartir directamente conmigo y sea un poco más cercana a esta relación durante el tiempo que estemos en directo. Van a tener acceso al código del repositorio de cada uno de los proyectos que vayamos haciendo de ahora en adelante. Ok, esto va a ser importante porque ahora van a tener acceso, todos los miembros que sean parte del grupo de mid-level y adelante van a tener acceso al código en el repositorio privado que vamos a tener, donde van a ver todo el avance de los proyectos a detalle, commit ad commit y tener todo el código disponible para que puedan revisarlo con calma. Van a tener acceso a la comunidad de Discord privada, todas las personas van a tener acceso a la comunidad de Discord, pero las personas que sean a parte del mid-level van a tener acceso a algunos canales exclusivos donde vamos a compartir información exclusiva, tanto como lo hacemos por YouTube como adicionales dentro de Discord y van a tener algunos canales de voz donde también van a poder compartir conmigo. Luego tenemos el nivel senior level, que ya esto es un poco más costoso, pero vamos a tener descuentos significativos en todos los cursos que vamos a ir publicando. Recordemos que tenemos un bootcamp que va a ser publicado a finales de agosto, va a empezar el primer bootcamp de Reactive Bootcamp o nuestro primer curso, por decirlo de alguna forma. Entonces, a partir del senior level van a tener descuento significativo en todos los cursos que vayamos a ir publicando. La idea es que podamos publicar trimestralmente o bimensualmente, cada dos meses estemos publicando nuevos cursos o nuevos contenidos que formen parte del curso, porque este curso también se va a ir actualizando constantemente, va a tener una parte que va a ser en vivo y otra parte que va a ser continua, en la cual ustedes van a poder seguir aprendiendo y van a seguir actualizándose sobre estos cursos que vayamos haciendo. Y todas las personas que formen parte del senior level van a tener un descuento exclusivo dentro de esos cursos. Adicional a eso, vamos a hacer algo nuevo dentro del canal, que van a ser desafíos y proyectos colaborativos, en los cuales estas personas que formen parte del senior developer van a poder contribuir directamente como una parte importante o vital de este proyecto, o de estos proyectos, que van a ser parte de la comunidad. Y también van a tener videos exclusivos solo para miembros, va a haber una sección de videos solo exclusivos para miembros, que a partir del senior level van a tener acceso y estas personas van a poder decidir qué contenido se va a hacer exclusivo para este tier o para estos miembros de este senior developer, ¿ok? Aparte, vamos a tener emisiones en directo exclusivas para todos los miembros. Mientras más miembros se vayan uniendo, vamos a tener más directos exclusivos para todos ustedes, ¿ok? Donde vamos a tratar los temas que a ustedes les interese y vamos a ponerlo a votación para que todos puedan decidir, en este caso, qué contenido vamos a estar dando en directo exclusivamente para ustedes, ¿ok? Sería más como formar parte de una asesoría de forma grupal, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Entonces, cada uno de los miembros puede proponer y decidamos a votación qué temas vamos a ver durante ese directo. Adicional a ello, tenemos el último tier, que es el más caro, pero que tiene acceso a algunas ventajas exclusivas, ¿ok? Que es el master developer. Este tiene acceso exclusivo a todos los cursos y contenido premium que va a estar dentro de la academia de Reacted Bootcamp. Todos los cursos que vayamos a dictar nosotros dentro de nuestra plataforma de Reacted Bootcamp.de van a tener acceso exclusivo a todos estos miembros que formen parte del canal por más de dos meses. Todas las personas que sean parte del tier de master developer por más de dos meses van a tener acceso exclusivo a todo el contenido dentro de la plataforma. Por supuesto, los primeros meses van a tener acceso solo al primer curso, pero de ahí en adelante vamos a seguir publicando, así que van a tener acceso, mientras mantengan el tier de master developer, van a tener acceso a todos los cursos de nuestra academia, ¿ok? Segundo, vamos a tener sesión de mentoría personalizada y de coaching para que puedan ustedes mejorar y que, digamos, que puedan, tanto a nivel profesional como personal, a la hora de poder desenvolverse en las entrevistas de trabajo, tanto como en enfoques en nuevos proyectos o simplemente mentoría para casos particulares donde ustedes necesiten ayuda, ya sea sobre un proyecto que estén trabajando actualmente o algún desarrollo que quieran realizar, donde puedan tener mi función un poco más completa y que los pueda ayudar a guiarlos para que puedan continuar trabajando en ese proyecto o que puedan simplemente dar el primer paso en ese proyecto y que puedan empezar a crear el producto que ustedes quieren, ¿ok? Entonces, esa sesión de mentoría personalizada va a ser bien interesante y que yo sé que las personas que formen parte de este tier la van a aprovechar y yo creo que tanto ustedes como yo vamos a agradecer en este caso que podamos compartir este espacio y que podamos desarrollar a cada una de las personas que formen parte de la comunidad, ¿ok? Importante, esto es algo exclusivo, solo parte del master developer, el tier de este tier del canal, así que me gustaría que lo aprovechasen las personas que realmente formen parte de este tier. Adicional, vamos a hacer algunos eventos exclusivos y algunos meetups, vamos a intentar hacer algún meetup presencial en algún momento, ¿ok? O algún pequeño evento presencial. Inicialmente la idea es que los eventos sean virtuales, dependiendo de cuánto crezca la comunidad, por supuesto, vamos a darle un poco más de tiempo mientras creamos contenido un poco más constante, ya que gracias a la monetización vamos a poder crear más contenido, voy a poder dedicarle un poco más de tiempo a poder crear estos videos y todas las personas que formen parte de estos miembros me van a ayudar a que el canal siga creciendo y que la comunidad siga creciendo para que todos ustedes sigan disfrutando del contenido, en este caso de React Native, de Expo, de React.js, JavaScript y TypeScript, que es lo que estamos planteando y que queremos seguir creciendo en el futuro, ¿ok? Adicional, tenemos la oportunidad de colaborar, todas las personas que formen parte del tier de master developer van a poder colaborar conmigo, vamos a poder crear un video en conjunto en el tema que ustedes decidan, si ya sea o para su propio contenido, ya sea directamente para el contenido compartido dentro del canal, pero que formen parte de ese video o de ese contenido que se quiera crear, ustedes también participen, tanto en la elaboración o capaz un tema en particular que a ustedes les gustaría ver que necesiten sí o sí como que forme parte de su proyecto, entonces que yo pueda darle una visión un poco más amplia y que ustedes lo puedan compartir con los miembros que formen parte de este tier para que tengan una visión más clara sobre ese tipo de proyecto. Entonces yo creo que eso va a ser muy interesante, esto nos va a ayudar a que sigamos creciendo, que yo pueda dedicarle un poco más de tiempo al canal de YouTube y que todos ustedes disfruten de este contenido que no lo van a encontrar en ninguna otra parte en español. Entonces eso va a ser muy, muy importante, ¿ok? Entonces les agradecería muchísimo a todas las personas que puedan unirse al canal, en este caso a la sección de miembros, todos los miembros nos van a ayudar a que sigamos creciendo, a que podamos crear más contenido y que le podamos dedicar un poco más de tiempo a la comunidad para que en Latinoamérica sigamos creciendo como desarrolladores y que podamos seguir siendo competentes en esta área que sé que somos potencia. Muchas personas dicen que no, que hay muchas carencias en Latinoamérica con respecto al tema de ingeniería, ingeniería de software y desarrollo, pero yo creo que las personas que realmente están interesadas, que tienen ya un tiempo trabajando en el sector, se esfuerzan muchísimo para que esto salga adelante y, bueno, yo me considero que soy una de esas personas que está trabajando día a día para que el nombre de Latam esté en alto en el mundo y que, bueno, que podamos seguir colaborando con más empresas a lo largo de la vida, básicamente, ¿ok? Así que nada, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo, les agradezco muchísimo por lo que están haciendo por la comunidad y espero que formen parte de estos miembros y que podamos empezar a disfrutar de cada uno de estos beneficios, tanto ustedes como yo, para poder compartir más con ustedes. Así que nada, les traigo nuevas noticias. Gracias, próximamente, vamos a tratar de tener un video cada dos, tres días. Es lo que vamos a hacer ahora a partir de que ahora somos parte del partner de YouTube y esto nos va a ayudar a que podamos ir monetizando progresivamente el contenido y esto va a permitir que simplemente tengamos más material y que podamos seguir compartiendo, chicos. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.